Hola queridos amigos y amigas, estamos en estos 5 minutos para hablar el tema de esta semana, que necesitamos para tener paz, tranquilidad. Y bueno, lo primero que uno piensa cuando le preguntan, decide que necesitas para tener paz, tranquilidad, uno dice, bueno, necesito unos millones de dólares, necesito vivir en un lugar hermoso, al lado del mar, al lado de un río, cada uno no le gusta, y bueno, y necesito, y necesito, y necesito. Uno pone muchas condiciones que casi vivir en paz, tranquilidad, se convierte en algo imposible casi, muy lejano, casi imposible que se cumpla. Ahora vamos a pensar que todos los que tienen eso que nosotros mismos pensamos que necesitamos para estar en paz, ¿están en paz? ¿están alegres? Bueno, no. Entonces, ¿qué necesitamos para estar en paz? Cuando necesitamos conseguir una finalidad que se llama paz, tranquilidad, no nos podemos engañar por las cosas que nos gustan mucho y nos traen placer. Tenemos que ir por el camino verdadero, a ver, seguramente cada uno tendrá una opinión de este tema, y yo voy a tener mi opinión según lo que entendí de la Torah. Dice Shalom Raab, el Rey David dice en el Tehilim, Shalom Raab, los Abetorateja, ven la Momichyot. Paz, mucha paz para los que quieren la Torah y no tienen tropiezo. El Radak, uno de los que explica en el Tehilim, explica que al ser que el que estudia Torah se conforma con poco, entonces, él puede tener paz y tranquilidad. Que si ponemos la base, entonces, que justo al revés, cuanto más nosotros queremos y queremos y queremos, nunca en paz vamos a estar, porque siempre vamos a querer conseguir lo que queremos, y como no va a ser tan fácil o no va a ser siempre posible, eso nos va a sacar la tranquilidad y la paz. Quiere decir que la paz y tranquilidad viene cuando yo me conformo con lo que tengo. Seguro que una persona necesita lo mínimo para poder, lo mínimo no, quiere decir que necesita lo normal para poder vivir y arreglarse en la vida. Sin eso nunca va a tener uno paz ni tranquilidad. Y no se le puede pedir a la persona que se conforme sin lo que él necesita de verdad para la vida, eso no. Pero después que uno ya tiene lo que una persona necesita urgente, obligadamente, en este mundo para poder arreglarse, y ahí uno quiere, como uno quiere todo, también quiere la paz, quiere la tranquilidad. Bueno, entonces ahí se le dice, mira, si dos cosas son enemigos de la paz y de la tranquilidad. Una es el miedo y la segunda es las ambiciones. Significa, si una mujer va caminando por la calle y ve un negocio de zapatos que tienen zapatos hermosos y dice, guay, no puedo sin esos zapatos. O veo un vestido lindo, una ropa linda y no puedo sin esa ropa, o no puedo sin esa joya. O un hombre va por la calle de una computadora, buenísima, de la mejor, o un iPhone o un Galaxy, que eso es para todos, mujeres y hombres. Y le saca la tranquilidad, porque todo lo que uno ve, quiere, ahí no va a poder nunca estar tranquilo. Cuando el ser humano primero estuvo en el Gan Eden, el paraíso, y ahí dice, vayanigeu began Eden, el creador lo puso al primer ser humano en el paraíso con tranquilidad. Vayanigeu besod amenujá, con la tranquilidad. ¿Cuándo se rompió la tranquilidad? Cuando la mujer vio el fruto y no podía sin el fruto ese. Cuando tú no estás conforme con lo que tenés, nunca puedes pedir a estar tranquilo. Lo segundo es, cuando uno está con miedo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Y si hago así, y pasa así, la duda, el miedo, nunca uno puede estar tranquilo si no tiene fe en el creador, que lo que pase, pase, pero el creador siempre lo va a ayudar. Quiere decir, entonces tenemos, conformarse con poco o con lo que uno tiene, y no quiere decir que uno no puede querer algo más. Sí, puede querer, pero que no venga de afuera para ti. No porque viste algo, entonces ya no podés sacar los ojos de ahí, porque nunca de esa forma vas a tener tranquilidad. Cuando tú lo necesites de verdad y vayas a buscar lo que necesitas, sea la ropa, sea el zapato, sea la computadora, sea el coche, sea el auto, sea la casa, eso está bien porque viene de la necesidad de ti para afuera. Cuando la necesidad viene de afuera para ti, nunca vas a poder tener tranquilidad. Cuando los de afuera te manejan a vos, tú no tienes tranquilidad. Segundo es, el miedo. Mientras vivas con miedo, sin fe en el creador, que al final todo va a salir bien y todo se va a arreglar, y tú a la vez puedes rezar al creador y sabes que él te escucha, eso te va a dar la tranquilidad completa para poder pasar y vivir en este mundo tranquilo y con paz. Y es la única forma que una persona de esa forma pueda cumplir con lo que tiene que hacer de la mejor forma y más. Esa alegría y tranquilidad le da larga vida. Bueno, espero que estos cinco minutos les sirva para darles ganas de escucharnos otros cinco minutos más.